Saliendo de la escuela, Lulú y Marta discutían que el novio de Marta era muy guapo. Pero Lulú decía y le gritaba a Marta que su novio era más guapo. El mío es mucho mejor, el mío es mejor. Entonces empezó la pelea entre Marta y Lulú. Después la amiga de Marta llamada Karina vio la pelea. Y entonces fue a buscar al novio de Marta y Lulú. Entonces ellos fueron apresurados a separarlas. Pero como los novios de las chavas estaban en la dirección, el director escuchó a la amiga de Marta y le habló. Y Gerardo y Giovanni que separaron a Marta y Lulú. Entonces el director le habló a los papás de Lulú y Marta. Y estos fueron a la escuela donde estaban peleándose. Entonces expulsaron. Vienen porque sus hijas se pelearon. Y yo creo que eso es... Es intolerante para la escuela. Están expulsadas. No, ¿por qué? No, 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 no. ¿Por qué te crearon? Claro que sí porque mi novio es mucho mejor. No, 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 no. No, pues porque el mío es mucho mejor que el de ella. Ahí sabes que... El de ella no sabe nada y el mío es mucho mejor. Nadie sabio. Claro que sí mi novio. Ahí sabes que haz lo que quieras que mejor me voy a decir. ¡Adiós, que te vaya bien, mala amiga!